Estamos tremendamente contentos de haber finalizado nuestro segundo Congreso Nacional de Corredores de Propiedades de Global Brokers. Tuvimos exponentes de Arica, Antofagasta, La Serena, Copiapoña, Almar, Santiago, Rancagua, Linares, Talca, Aysén, prácticamente de todo Chile. También corredores de propiedades de otros países que hoy día se hicieron presentes. Más de 200 personas vía streaming y en forma presencial se dieron cita en Hotel W. Estoy tremendamente contento porque esta es una gran comunidad. Estamos profesionalizando la industria inmobiliaria, estamos profesionalizando la intermediación, el corretaje de propiedades. Tuvimos extraordinarios exponentes que brillaron con toda su luz y sin duda irradiando ese conocimiento.